Sí, acá las tengo las dos, decían, se dieron un lindo abrazo cuando terminó el partido, pero te metí un gol. Y de caño, la voy a matar. Me quiero matar, pero bueno, no, es un buen partido la negra. Cata, ¿lo vieron en los cortos anteriores que no entraba directo y fueron a jugar con la servidora? No tengo idea, lo cantaron de afuera y dijeron, Cata va con vos, y dije, bueno, no la habíamos practicado nunca, así que salió. De pedo, pero bueno, nada, salió. ¿Partido complicado por momentos que sobre el final tuvieron que esforzarse para ganarlo? Sí, creo que al principio lo controlamos y después con el gol de ellas se nos vino medio difícil, lo descontrolamos un poco. Y después del segundo gol pudimos recapacitar y jugar lo que jugábamos, que nada, veníamos jugando bastante mal cuando arrancó el partido, así que bien. ¿Para Italiano los deja conforme esta buena actuación ante el puntero? Exacto, a mí me parece que lo pudimos aguantar los primeros tres tiempos. Siento que aflojamos un poquito el último cuarto, pero me parece que hicimos un gran partido y jugamos igual, igual. Dimos todo, las chicas jugaron un partidazo. Bueno, la verdad que son detalles, malas jugadas, malas decisiones que uno puede tomar, pero yo creo que hicimos un buen partido ante el puntero. ¿Qué significa jugar o enfrentar a jugadoras con las que comparten la semana, se quedaron acá entrenando mientras las leonas ahora están de viaje? Y bueno, un poco nos conocemos, está bueno, pero es lindo, es lindo jugar y sabes que, como te digo, jugás con un rival digno que sabe y te presiona muy arriba, así que está bueno. ¿Cómo son las semanas acá entrenando? Cuando las leonas están de viaje y si suma esto de poder después del partido saber que jugaron entre amigas. Sí, a ver, en la semana nos entrenamos mucho físico, sobre todo, como somos pocas es difícil capaz hacer hockey, pero bueno, nada, lo tratamos de hacer y tratamos de hacer los juegos o entrenamiento más dinámico entre nosotras. Y nada, no le puedo meter los goles en la semana, no puedo meterle ni uno, pero por lo menos pude meter acá. Y nada, sí, obvio, yo a Marian le tengo mucho aprecio y la requiero, es mi amiga, y así que nada, es muy lindo jugar contra ella. Bueno, chicas, muchas gracias a los dos.